La Iglesia Católica 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 Me dedico en la historia de la Iglesia Católica en la época moderna, desde la Reformación Protestante hasta la Revolución Francesa en 1789 Desarrollo un proyecto sobre la Iglesia como un organismo institucional. ¿Qué eran los enlaces entre Roma y el mundo católico? ¿Cómo se afirmó la ideal de una Iglesia unida y universal? ¿Y qué eran sus procesos de renovación y adaptación en frente de los problemas de la modernidad? Tengo cuatro líneas de investigación. Primero, la ideología que guiaba la institución. La doctrina y los mecanismos de crearlo y debatirlo, como la teología. Veo cómo cambiaron esos mecanismos y qué eran los efectos de sus cambios. Segundo, las reglas y las normas. Cómo mudaron la forma y el modo de interpretar el derecho canónico, la teología moral, los rituales de la fe y las ceremonias que definían la comunidad católica. Tercero, el manejo de recursos. La historia del diezmo y de otras entradas eclesiásticas. Y la historia de las maneras en que los clérigos gastaron esas entradas. Y finalmente, la obediencia. Los sistemas para controlar y corregir desobediencia individual o cooperativa. Las actividades pastorales de los obispos y las actividades judiciales de los inquisidores. En total, pretendo formular una nueva historia eclesiástica durante la contrarreforma, pero de una perspectiva global. Es una historia que explica la dinámica verdadera entre el papado y la parroquia, desde Milán hasta Manila, desde Polonia hasta Paraguay. La Iglesia Católica es una institución fundamental en la historia mundial. Casi la única institución que ha sobrevivido desde la antigüedad hasta hoy. Pero mi proyecto valoriza su importancia a través de eso. Como un pionero de redes intercontinentales y de cambios interculturales. La Iglesia Católica era uno de los agentes más activos en la primera fase de la globalización. Y entender su agencia histórica es importantísimo para todos los historiadores. No solo a los del mundo moderno, sino también a los de hoy. No solo a los del mundo moderno, sino también a los del mundo moderno. No solo a los del mundo moderno, sino también a los del mundo moderno. No solo a los del mundo moderno, sino a los del mundo moderno. No solo a los del mundo moderno, sino a los del mundo moderno. Gracias.